Hola chicos y chicas, estamos muy felices de verles en nuestra clase Zoom virtual el martes 8 de septiembre a las 8 y media de la mañana. Este vídeo les mostrará cómo iniciar la clase en Zoom el primer día de la escuela. Empecemos. Asegúrate de que estás utilizando el Chromebook de la escuela. Si no tienes el Chromebook de la escuela, pregúntale a tus padres que llamen a la escuela y hagan una cita para recogerlo. Primero vas a hacer clic en el botón de Google Chrome. A continuación vas a hacer clic en la casita en la parte superior izquierda de la página de web. Al hacer clic en la casita, te llevará a los enlaces de aprendizaje de nuestra escuela. Emplaza hacia abajo y haz clic en el botón de Canvas. Vas a iniciar una sesión con tu nombre de usario y contraseña del año pasado. Si no lo recuerdas, pida a tus papás que envíen un correo electrónico a tu profesora o profesor antes del martes, el primer día de la escuela. Ahora llegarás al cuadro del mando de Canvas. Haz clic en el curso de tu profesor o profesora. Asegúrate que diga Homeroom. Por ejemplo, aquí está el Homeroom de Mrs. Kennedy. Ahora, en la primera página, encontrarás un anuncio en la parte superior de la página de Homeroom. Haz clic en el anuncio primer día de la clases. First day of school. Aquí encontrarás el botón o el enlace de Zoom para acceder a las reuniones de clases virtuales. Haz clic en unirse con audio de computadora. Join with the computer audio. Llegaste y estás aquí. Asegúrate de que tu micrófono esté en silencio y la cámara de tu computadora esté encendida. Ahora puedes saludar con uno de los emojis que se encuentran en la parte inferior de la pantalla. Ahora están listos para comenzar su aprendizaje. Nos vemos el martes.